Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿solo es usted? Sí, solo yo. ¿Quiere una mesa o sentarse en el bar? En el bar. Bien, por aquí. Chantel se fue hace un día y disfruto de mi libertad. Es lindo. Desde que nos mudamos a la nueva casa, las cosas han estado muy tensas. Su sopa. Chantel cree que después del viaje a República Dominicana sigo con toda la ira. Y el hecho de que mi padre no estuviera ahí me hizo cerrar ese capítulo de mi vida. Ahora mismo siento que estoy tratando de evolucionar, crecer como ser humano y como hombre. Pero siento que ella no ha estado creciendo al mismo ritmo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy bien. ¿Cómo fue el viaje de San Diego a Tijuana? Bien. Fuimos a comprar con mi mamá y mi hermana. Compramos muchas cosas adorables. También tengo algo para ti. Te compré un regalo. Ah. Y espero que te guste. Gracias. Chantel. Chantel no entiende mis sentimientos y lo que pasa por mi mente porque es egoísta. Yo la apoyé plenamente cuando estudió enfermería. Yo llegué a casa luego de trabajar en el depósito, en el congelador, a cocinar y limpiar para ella. Por cinco años. Y ahora que acabo de empezar un trabajo nuevo, esperaba que Chantel fuera más comprensiva. pero no he hecho nada. ¿Cómo has estado? Ah. Estoy cenando en el restaurante, en el de siempre, comiendo sancocho. ¿Sancocho? ¡Guau! ¡Sancocho, sí! ¿Como el que hace tu abuela? Sí. Tu pollo es tan bueno que vengo aquí todas las noches, después de tu pollo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aww! ¡Eso me pone triste, amor! ¡Lo intento! Desde que nos mudamos a la nueva casa, Pedro me ha estado presionando para que cocine y limpie. Estoy haciendo todas mis tareas como esposa. Compré libros de cocina y una olla a presión. ¡Ja, ja, ja, ja! Siento que hago tantas cosas como Pedro y creo que está claro que con mis acciones estoy tratando de hacer aún más. Tal vez podrías empezar más proyectos en nuestra casa. ¿Por qué no reparas la luz de nuestra habitación? ¿Quieres reparar la luz? Repara tú esa luz. Tendría que llamar a un reparador. Yo no puedo. Sí. Y yo debo llamar a una limpiadora. Eso me encantaría. Sí. Y voy a echar a la empleada que tengo ahora. Te voy a despedir, ¿sí? No soy tu sirvienta. Trabajo todo el día y cuando llego a casa preparo la cena. Estoy tratando de mejorar. Cuando me dijo que no hacía suficiente, empecé a hacer más de lo que me correspondía, creo que quiere hacerme sentir mal. Estoy siendo honesta, ¿sí? Hoy... El Esquimpo. ... Accepción... ¿A Empecé a o... Decirte lo correcto buenos aos millones de proclas. Gracias.